Hey, 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 es el tío con sabueso, somos de la calle Somos de la calle, los mareantes michoacanos Los que si te encuentran no te salvan ni ir besando Y saben quien les diga el cien, saben quien les canta bien Quien con lo que habla les da para abajo sin tanto trabajo si no lo crees Somos de la calle, los mareantes michoacanos Los que si te encuentran no te salvan ni ir besando Y saben quien les diga el cien, saben quien les canta bien Quien con lo que habla les da para abajo sin tanto trabajo si no lo crees Pero el morenito, el sabueso con grillito La combinación perfecta para meterles el pi Todo directo en la calle para armar londres papayas Y que ensaya al cabo al grilloneta no hay quien local A mí soy poquito de leño para calentar cabezas Y ya siente mi flow cerca todos sus rosarios Rezan y empiezan a hacer plegarias Y a mí se que se apesina y si vamos a andar con eso Con mi voz en la pericina Saben que si último yo no lo hago por la fama Pero que bonito es tener viejas en mi cama Lo que me ha visto mucha gente la calizo Si me tiran no lo siento y se responden me la mama Pero los loquitos hablan como de mi rama Ya lo tienen miedo si no vaya con su mamá Si le está doliendo en la calle nos vamos viendo El sabueso con el grillito para darle la macana Somos de la calle los mareantes michoacanos Los que si te encuentran no te salvas ni rezando Y saben quien les diga al cien Saben quien les canta bien Quien con lo que habla les da para abajo Sin tanto trabajo si no lo crees Ven Somos de la calle los mareantes michoacanos Los que si te encuentran no te salvas ni rezando Y saben quien les diga al cien Saben quien les canta bien Quien con lo que habla les da para abajo Sin tanto trabajo si no lo crees Ven Regresando a la base el sabueso Morales Quemando bocina quemando maría No saben lo que se avecina Sonando perrón Sonando con flow Subiendo hasta lo más alto No necesito de tapajes para apretarme en la calle Yo aun así te rompo la madre Con el grillito a Yala Andamos haciendo el desmadre Ese grillito de la brutal mafia Con el sabueso de la jauria loca No te me escondas Que con que chifre el grillito El sabueso sale y le rompe el hocico Y no presumo que soy asesino Nada malo que es como la ves Acafrense michoacanos Haciendo desverde otra vez Levanto alto mi bandera La 1-3 Fumando web Nada mas algo sencillo Para que no te enfrentes con estos dos tipos El sabueso Morales Y el grillito a Yala Poniéndole esfuerzo Poniéndole empeño al verso Que suene perverso el verso Porque este vato está de regreso Somos de la calle Los mareantes michoacanos Los que si te encuentran No te salvas ni rezando Y saben quien les diga el cien Saben quien les canta bien Quien con lo que habla les da para abajo Sin tanto trabajo Si no lo puedes ver Somos de la calle Los mareantes michoacanos Los que si te encuentran No te salvas ni rezando Y saben quien les diga el cien Saben quien les canta bien Quien con lo que habla les da para abajo Sin tanto trabajo Si no lo creen Es el sabueso Morales Con el grillo a Yala Haciendo el pinche desmadre En la cual hablamos Siendo los perros dragos Así es como lo hacemos y lo cubrimos La pinche banda Aquí viene más Es el pinche sabueso Morales De la RSM Paudía loca La brutal mafia Es el grillito a Yala El güerito Y el moreñito Quien con lo que habla 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 Quien con lo que habla